hola cómo están reciban saludos de mi canal bienvenidos el día de hoy prepararemos otra de las recetas muy fáciles una rica carne de cerdo o costilla en salsa verde con elotes y calabacitas los ingredientes que vamos a necesitar un kilo de costilla de cerdo o la de su preferencia ya sea maciza o surtida medio kilo de tomates una cebolla chica un chile serrano o bien si prefieren más picante y un habanero una rama de pasote tres ramas de cilantro dos dientes de ajo una taza de granos de elote cuatro calabacitas partidas en cubos sal y pimienta al gusto lo primero hacemos en cocer la carne con cebolla y sal ya tengo los granos de elote y las calabacitas picadas las vamos a lavar bien los tomates lavados el cilantro desinfectado lavado vamos a licuar con el chile un diente de ajo y un trocito de cebolla una cacerola amplia vamos a sofreír la cebolla la cebolla de cebolla y voy a ir incorporando el elote con las calabacitas para que se vaya siguiendo mientras mi carne se esta cociendo voy a asazonar mis verduras tengo ya fritas las calabacitas y el elote incorporamos la salsa por ahí la rama de pasote vamos a ya que esta hirviendo vamos a condimentar con la pimienta poca sal el consome de pollo que es lo que nos da sabor a nuestro rico guisado doramos la carne le vamos a incorporar a la salsa y a las verduras vamos a esperar un momento como ya esta condimentado aproximadamente unos 10 minutos y ya estará listo para servir el rico guisado lo podemos acompañar con un arroz blanco con frijoles es muy sabroso esperando les agrade y lo preparen pronto estaré compartiendo demás recetas fáciles que estén bien hasta pronto